Se puede dar el lujo de decir, bueno, mi película está en el Festival de Tribeca. Muchísimas gracias por sacar el rato Paz. Muchas gracias por invitarme. Sí, qué maravilla la película. Es todo un viaje con tus actores, la forma en que trabajaste con los actores. Quisiera, igual como te pregunté en inglés, preguntarte en español, dar una pequeña sinopsis de la película y cómo fue que casten los actores, ¿verdad? Cómo llegaste a tener los actores para la filmación. Ok, bueno, la película se trata de Pedro y Luciana, que son chico y chica que se conocen en una fiesta de disfraces y se gustan y bueno, y se van juntos de la fiesta y al día siguiente él se tiene que ir al rincón de la vieja a hacer su trabajo de trece, digamos, el trabajo de campo, y ella se va a ir de viaje un par de semanas después, entonces significaría que ya no se van a ver más después de eso. Y eso hace que ella decida irse con él a pasar un par de días en el volcán. Lo que es bastante, o sea, es todo, no sé qué, bueno, eso puede darse en la vida real, de seguro que se puede dar, pero el solo hecho de que uno tenga una relación con un extraño, eso es lo que a mí me pareció totalmente fascinante. O sea, vos te enfocaste en la relación entre dos personajes que se conocieron en una fiesta y de ahí decidieron pasar cuarenta y ocho horas juntos, lo que sea, pasar equis tiempos juntos. Sí. Lo que es de una forma u otra, digo, sorpresivo, en cierta forma es un desafío, obviamente, pero qué lindo y qué rico como a nivel inclusive de director sentarse a trabajar con dos actores que puedan llevar una historia así. Sí, cómo fue el proceso, por ejemplo, hubo campo para la improvisación, por ejemplo. Sí, sí, muchísimo, teníamos como un, sí teníamos una especie de guión, pues una estructura, digamos, de lo que íbamos a hacer, pero había mucho campo para inventar cosas ahí en el momento. Los diálogos nunca, verdad, como que nunca les impuse diálogos, sino que les daba como una guía para que supieran más o menos de qué iba y ellos fueron los que definieran un poco. Definieran cómo eso. Durante el proceso de rodaje, ¿ustedes cuánto fue lo que filmaron? Estuvimos, al final fueron como dos semanas en total. Dos semanas en total. Estuvieron una semana en San José y una semana en... Fueron nueve días en Rincón de la Vieja y tal vez como seis días, seis días en San José. Entonces un poquito más, dos semanas y media. Dos semanas y media. Y fue bien rico, bien intensa la cosa. Sí, 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 sí. Fue buenísimo. Esteban Chinchilla. Y te lo menciono otra vez porque qué trabajo es de ese hombre, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Qué maravilla, o sea, súper sutil el trabajo de la cámara. Sí, sí, yo creo que él tiene muy buen ojo y tiene algo que para mí fue una ventaja grande, el hecho de que él no trabajara en video, sino que él trabaja con fotografía fija. Y siento que esto hace que algunas nociones que a los directores, a los directores de fotografía nos enseñan como de la manera de hacer el coverage típico de una escena, digamos, y cosas así, un fotógrafo de foto fija no lo tiene. Claro. Y entonces es mucho más creativo y mucho más, se arriesga mucho más en los encuadres y las composiciones. Y creo que, y hasta con la luz, digamos, con hacer un contraluz, con tener escenas en las que hay partes enteras en las que no hay información o que están totalmente sobreexpuestas, pero son cosas que creo que le aportan muchísimo a la película. Claro, hay todo un lenguaje cinematográfico, ahí la cámara, el blanco y negro. Uno no es director de cine ni mucho menos, pero uno tiene ojos. Es lo que decía Deepak Chopra, ayer fui a hacer trabajo de cámara únicamente para un amigo y él decía algo muy lindo, ese hombre es pura sabiduría, cada palabra que sale a su boca es sabiduría absoluta. Pero él dice que cada vez que nosotros, los seres humanos, abrimos los ojos, creamos el universo. En el momento en que tan sencillo como abrir los ojos todos los días y ver la luz, levantarse la realidad, el sentido de la conciencia, lo que significa estar vivo, lo que significa... Entonces es todo, no sé si es un todo estímulo a los sentidos, pero tu película juega mucho con eso, en el ahora, en la importancia del momento by moment, como dicen aquí actualmente hablando, trabajando las escenas pedazo por pedazo, momento a momento y dejando a los actores hacer el trabajo. Y la química obviamente entre ellos dos también, que es muy, pero muy notable y muy obvia. La semana pasada conocí a la actriz, pero al hombro no lo pude ver. No, no pudo venir. No pudo venir, está muy ocupado en Costa Rica, lo tienen ocupado. No, no le salió la visa, no le salió la visa, no. O sea, como que se la dieron esta semana, no, no le salió tiempo para venir. Sí, lástima, lástima, que hubiera gustado agarrarlo también. Ha hecho falta. Súper talentoso, o sea, la química entre ellos dos, ¿verdad? ¿Vas a trabajar con ellos en un futuro? ¿Qué tienes pensado hacer? Puede ser, dependiendo cuál sea el proyecto que venga ahora, ¿verdad? Siempre hay que ver eso, que hay actores, pero bueno, que calcen con los personales. Que calcen con la historia. ¿En qué estás trabajando ahora particularmente? Tengo un, hay un proyecto que me emociona mucho, que es basado en un, bueno, un documental que nunca se terminó de hacer, de Gaby Hernández, una amiga ya documentalista, que sí que hizo un documental, empezó a hacer un documental, pues, sobre unos chicos que, que vinieron a jugar fútbol aquí. Ah, ¿en serio? Sí, y bueno, no puedo contar mucho más que eso, pero, pero es, pero lo vamos a convertir más bien en una ficción, y entonces estamos empezando a trabajar en eso. Ok, tipo de cine que te guste, ¿qué tipo de cine te gusta ver? Paz. Me gusta mucho, pucha, son muchas cosas diferentes. Me gusta mucho Terrence Malick, que es un director de acá, que me encanta. Me gusta mucho Lucrecia Martel, una directora argentina de tiempos más recientes, me gusta el cine de Antonioni, me gustó mucho Boyhood, esta película que, verdad, que estuvo hace poco, me encantó, me encantó, me encantó. Sí, 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 sí. Me parece como una película que, que cambia tanto la experiencia, ¿verdad?, del cine, es casi como, como vivir algo de una manera muy, muy real y muy directa. Entonces, bueno, no sé exactamente de qué manera enmarcar ese tipo de cine que me gusta, pero, por ahí va. Claro, es que me imagino que, ahora, a nivel, por ejemplo, de literatura, ¿te gusta leer, aprovechar para leer qué tipo de libros tenías en la mesa de luz, qué tipo de literatura te llamaba la atención? Me gusta muchísimo leer, recientemente como que he estado en una época que me, que me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho Steinbeck, Borges, 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 ah, ¿verdad? Sí, con Roberto Bolaño y con Clarice Lispector, no sé, es una escritora brasileña, bueno, en realidad ella es de Europa del Este, pero, pero, pues, siempre escribió en Brasil, digamos, en portugués y me gusta muchísimo y, y bueno, y por lo demás me gusta muchísimo, me gusta mucho Salinger, me gusta mucho Steinbeck, Borges, Borges, Borges se quedó, decía que si él se ponía a esperar hasta que, él dice, cada vez que leía sus escritos, lo que le pasaba a él era eso, de que él siempre encontraba errores, y dice, si es por mí, yo nunca editaría mis libros, y este era un hombre que era un genio, ¿verdad?, la literatura, pero él decía eso, de que él sencillamente no, cada vez que leía sus escritos, él, bueno, que leía porque era ciego, pero que la mujer le leía a él sus manuscritos, dice que él, él no podía, él siempre encontraba errores, y dice que editar un libro, como es de maravilloso, puede ser doloroso, porque hay cualquier cantidad de información que se va, pero aún así, aún así, él decía que, yo creo que un libro nunca está listo, no hay nada que esté terminado, todo es un proceso, una búsqueda, una experimentación continua, ¿verdad?, pero obviamente tenemos que llegar al momento en que hay que editar, hay que cortar, hay que sacar la película, hay que sacarlo del, ¿qué sentís vos?, porque obviamente has tenido mucho éxito, con agua fría, las expectativas, la tensión, lo que significa vivir sin presión, ¿cómo te sentís vos como creadora cinematográfica?, ¿sentís que las expectativas son muy altas, que tienes que seguir entregando cierto nivel de cine, o has podido aislarte hasta cierto punto de lo que la gente diga, lo de qué dirán, y hacer el trabajo que a ti te gusta hacer. Ese es un reto súper difícil, porque inevitablemente sí hay expectativas y hay presiones, además presiones contradictorias, y creo que es algo que después de Agua Fría de Mar me costó muchísimo, como enfrentar a eso, Agua Fría de Mar fue una película que le fue muy bien en festivales, que es un tipo de cine muy particular, ¿verdad?, es una película bastante radical dentro de un estilo, y me costó mucho como decidir qué hacer después de eso, sí sentía como que tenía que seguir en la misma línea, y bueno, mi viaje es algo totalmente distinto, y creo que en realidad, como que al final no lo pude evitar, ¿verdad?, uno dice como bueno, digamos, en términos de mi carrera, claro que sería mejor hacer otra película más en el estilo de lo que ya he hecho, porque ya como que me ha afianzado un poco ahí en ciertos espacios, ¿verdad?, que van a reconocer muy bien otra película que siga con las mismas búsquedas y con la misma exploración, y nada más, no sé, como que no pude, o sea, como que necesitaba hacer algo bastante diferente, y creo que es muy probable que eso me pase con la tercera película también, entonces, a veces, no sé, el asunto con las expectativas es un poco como darse cuenta que, que tal vez ni siquiera está en manos de uno manejarlas, ¿verdad?, como que a uno no le queda de otra más que ignorarlas, más que ignorarlas, porque si no es no hacer nada, si no es de verdad como sentirse como tan constreñido, digamos, que uno termina como no siendo capaz de producir. Claro, lo que es importante, ¿cómo definir la audiencia en Costa Rica?, la gente que va al cine, ¿cuál es tu opinión?, si hay semejante respuesta para tal pregunta, yo sé que todo es nivel, todo es totalmente subjetivo, pero ¿cómo ves las audiencias? Hay varias cosas que están pasando en Costa Rica, una cosa es que ya no hay ningún medio que sea realmente masivo, o sea, no hay ninguna, antes, digamos, todavía, incluso cuando yo estrené Agua Fría de Mar, si uno sacaba un artículo, si te publicaba un artículo en la nación, todo el mundo se enteraba, porque a todo el mundo leía a la nación, a todo el mundo le llegaba a la casa, a todo el mundo estaba suscrito, eso ya no es el caso, pero para nada, para nada, para nada, para nada, uno puede tener la portada de la nación y la mitad de la población no se va a enterar, muchísima gente no lee periódicos ya, muchísima gente no lee televisión nacional tampoco, está Facebook o las redes sociales o internet, pero tampoco eso es tan masivo, o sea, eso también es un sector de la población, entonces está pasando algo de, que es como que algo se tiene que convertir, cualquier cosa, una película, un libro, cualquier evento, se tiene que convertir como en un, eso, como en un fenómeno, digamos, para que llegue a tener ese efecto como de repetición, digamos, entre diferentes, en el boca a boca, en diferentes medios, para que la gente se llegue a enterar, con esta película nos pasó que muchísima gente dijo que ni siquiera sabía que estaba en salas. Qué increíble, ¿verdad? Sí, y se le hizo un montón de promoción y la gente no la vio, no sé qué pasó. Después también, creo que es un público que se está segmentando cada vez más, digamos, nosotros con esta película la pusimos en salas comerciales, en el mall, en todas partes, y ahora yo pienso que cada vez más está pasando que la gente que quiere ver un tipo de cine, va al Magali y va a la Sala Garbo, y eso es todo, y fundamentalmente al Magali, o sea, como que el Magali se está convirtiendo en ese espacio del cine diferente. Claro. Entonces, que tal vez no vale mucho la pena, si una película no es un cine más comercial, es mejor irse directamente a ese, pues eso, es un público que se está segmentando un poco, y entonces, pero sí, está cambiando, como que cambia constantemente, y hasta la gente que se, hasta la gente que se dedica a eso, como que a veces ni siquiera podemos estar pendientes del pulso, porque cambia tan rápido, que nos agarra por sorpresa. Sí, Costa Rica es un país, mi papá lo decía en vida, ¿verdad? Es un país bendito, que ha dado mucho, 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 mucho que hablar, es una democracia y todo lo demás, pero no es un país fácil, no es un país fácil. Yo, en lo personal, he estado muchos años afuera, tengo ya casi 18 años de vivir aquí en Nueva York, y Dios sabe que las he parido todas, y he vivido lo que, todo lo que he tenido que vivir, lo que significa vivir fuera de lo que es el país de uno, y tomar el riesgo de irse, agarrar e irse. Uno ve las cosas quizás un poquito, slightly different, como dicen aquí, pero aún así uno también puede todavía apreciar lo que sucede, o sea, de una forma u otra, me parece a mí, ¿verdad? De que hay una gran, algo que es común, es un común denominador en la condición humana, como decía Balzac, es la envidia, ¿verdad? Que es la enfermedad de los mediocres, y me parece a mí que a veces no existe ese nivel de apoyo, ese nivel de apoyo, más allá de la competencia, digo, Dios, Dios otorgó su energía, su luz, su fuerza, a todos los seres humanos de la humanidad. Yo no, yo no entiendo de dónde surge la comparación, mira, que este es mejor actor, que ella es mejor actriz, que este es mejor cineasta, no vaya a... Bueno, eso va a pasar, eso sí va a pasar, o sea, sí va a pasar que hay como, lo que yo creo es que hay una concepción errada en Costa Rica de lo que es esa crítica y esa selectividad que nos va a ayudar a surgir, digamos, yo no tengo la fórmula exacta, digamos, de cómo debería ser, pero sí creo, digamos, que en algún...